Aumentan los muertos por potente terremoto en Taiwán. Origina indignación en Australia la muerte de 17 canguros atropellados intencionalmente. Colombia pide explicación a Venezuela sobre violación de sus fronteras después que ambos ejércitos se enfrentaron en el río Arauca. Donald Trump, el fenómeno, cambió el curso de la campaña electoral estadounidense. A 30 años de Chernobyl, un drone muestra la ciudad fantasma abandonada para siempre. El Parlamento de Venezuela recibe proyectos de ley de amnistía y de recorte de mandato de Maduro. Más de un millón de habitantes de bajos ingresos pudieran perder los sellos de alimentos en Estados Unidos si incumplen el requisito laboral introducido este mes. En el encuentro Cuba y Francia se habló del aspecto económico y del espinoso tema sobre derechos humanos. Tras una batalla muy cerrada, Clinton y Cruz se imponen en Iowa. Aún no hay ferry a Cuba, pero el puerto de Miami se prepara para albergar servicios. Y por último, la ONU publica serie de sellos postales apoyando la comunidad LGTB celebrando la diversidad sexual. Belkis Marcano, Antena 305 y que tengan feliz fin de semana.